Muchas bendiciones Amigas, amigos El día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Pisi Del 13 al 19 de marzo de 2017 Expresado por los cielos y certificado Nada más y nada menos Que por la carta de la comunión que ves en pantalla La reina de basto Y mira, una carta fuerte El 10 de espada, ok De alguna manera Serán Los cielos los que le expresarán La información a usted Pero definitivamente serán las cartas Las que se los certificarán Palabra por palabra para su vida Y para su existencia Para que usted reciba un momento De certeza expresado por los cielos Y certificado por las cartas Pero antes de hablar de Pisi 13 al 19 de marzo de 2017 Luna en Libra, amor soltero Vamos a ver que es eso de Luna en Libra Y que energía nos trae Así como aquellos que habiendo cortado la relación Todavía se recuerdan Esto es Luna en Libra, amor soltero Así tú como hombre consciente De que te encuentras algo decaído Todavía la recordarás a ella Como tu estrella en el cielo Y tú como dama Podrás esperar que realice esa llamada Que de alguna manera A través de un encuentro En un restaurante Les permita Recordar juntos Las cosas que vivieron Y enterarse de los sentimientos Que todavía tienen presente Aunque cuando formalmente Hayan cortado la relación Ahora si Pisi Del 13 al 19 de marzo de 2017 Luna en Libra, amor soltero Dice lo siguiente Así como se expresan los cielos Así como aquella Que ha lanzado su bata al piso Para bañarse en ese río Que le causa mucha felicidad Así tú como dama Te sentirás bastante satisfecha De haberte liberado De aquel Que representaba para ti Un verdadero fastidio Y que exaltándose A nivel personal Con sus historias Era algo verdaderamente Pesado para ti Desearás comenzar A llevar tu vida De una forma más despacio Así que como mujer Te podrás conectar Con la luz De tu corazón Para comenzar a avanzar Con esa serenidad anhelada Así como aquel Que al andar en su caballo Decide montar A su princesa Para que lo acompañe Por un trayecto lento Pero seguro Pero ella al percibir Su olor Decide que no es Compatible con ella Así tú como hombre Podrás observar Cómo encuentras A una dama En un restaurante O en la internet Pero al tener La primera cita Simplemente siente Que no es Compatible contigo Simplemente te haya Demasiado formal Para su gusto Por lo cual Como hombre Seguir buscando Esa estabilidad En el amor Será algo Que podrá Marcarte Contundentemente Está claro Así como aquella Que ha lanzado Su bata al piso Es esta La reina de basto El día de hoy Que se lo certifica Usted respetuosamente Para bañarse En ese río Que le causa Mucha felicidad Así tú como dama ¿Cuál dama? Esta la que ves en pantalla La reina de basto Te sentirás bastante Satisfecha De haberte liberado De aquel Que representaba Para ti Un verdadero fastidio Y que Exaltándose A nivel personal Con su historia Era algo Verdaderamente Pesado Para ti Desearás Comenzar A llevar Tu vida De una forma Más despacio Así que como mujer ¿Cuál mujer? Esta que ves en pantalla Te podrás conectar Con la luz De tu corazón Para comenzar A avanzar Con esa serenidad Anhelada Cuando se dice Así como aquel Este El que ves en pantalla Certificado Nada más y nada menos Que por la comunión Que al andar En su caballo Decide montar A su princesa Para que lo acompañe Por un trayecto lento Pero seguro Allí lo ves a él Reunido En comunión Con su princesa Se lo certifica La carta de la comunión Pero ella Al percibir su olor Decide que no es Compatible con ella Entonces La comunión La certifica Y la marca El 10 de espada Así tú como hombre Podrás observar Como encuentras Una dama En un restaurante O en la internet Decirlo Marca la carta de comunión Que es en pantalla Pero Al tener la primera cita Llega el 10 de espada ¿Qué te trae el 10 de espada? Simplemente siente Que no es compatible Contigo O simplemente te haya Demasiado formal Para su gusto Solo certifica El 10 de espada Caen todas esas 10 de espada Del cielo Por lo cual Como hombre Seguir buscando Esa estabilidad En el amor Será algo Que podrá Marcarte Contundentemente Está claro Amigas Amigos Ha sido Verdaderamente claro Lo dicho El día de hoy Por los cielos Lo expresado Por los cielos Ahora bien Me gustaría saber Si para usted Lo expresado por los cielos Y certificado Por la comunión El 10 de espada O simplemente La reina de basto Ha representado Un momento De certeza Para su vida De certidumbre O de comprensión Si ha sido así Háganmelo saber En la caja de comentarios Del video Para juntos Cada día Poder seguir Construyendo Vínculos de luz Y de certeza Recuerden Este es El horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.w.com.m.blogspot.com Muchas bendiciones A todos